En Soasis Buglebar nos preocupamos por nuestros clientes, es por eso que te estamos atendiendo con nuestro servicio domicilio. Puedes elegir entre pupusas, hot dogs, hamburguesas, sándwich, tacos, prosen, mangoneadas y entre otros. Los pedidos se toman durante el día hasta las 5 de la tarde. Soasis Buglebar, to go on delivery.